Bueno, vamos a explicar el producto y el cociente de radicales. Nosotros tenemos que saber que cuando multiplicamos dos radicales, bien, de índice de la raíz n, por otro radical de índice de la raíz n, es decir, tienen el mismo índice, nosotros podemos meter los términos, es decir, los radicandos, los podemos meter en el mismo radical, es decir, sería la raíz enésima de a por b. Esta propiedad es muy útil. ¿Por qué? Porque nos permite sacar un factor fuera de la raíz. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos raíz cúbica de 32, podemos ponerlo como raíz cúbica de 8 por 4, es decir, aquí tenemos dos términos en el radicando, pues podemos separarlos como raíz cúbica de 8 por raíz cúbica de 4. Bien, raíz cúbica de 8, ¿qué es? Pues es 2 por raíz cúbica de 4. Como vemos, pues hemos sacado uno de los factores. Pues esto nos va a servir para simplificar luego y todo esto. Otra, también lo podemos hacer al revés, es decir, juntar varios radicales en uno. Nosotros tenemos raíz cuadrada de 15 por raíz cuadrada de 20, por ejemplo, como tienen el mismo índice que raíz cuadrada, nosotros podemos ponerlo como raíz cuadrada de 15 por 20, que es igual a raíz cuadrada de 300. Pues también una propiedad muy útil. Bien, en el caso de que tengamos cociente de radicales, es decir, raíz enésima de A a partir de raíz enésima de B, como tienen el mismo índice, nosotros podemos meterlo dentro del mismo radical y hacer el cociente, bien, con el mismo índice. Esta propiedad pues también es muy útil. Nosotros, por ejemplo, si tenemos raíz cúbica de x a la quinta partido de 8, nosotros podemos ponerlo como, pues, dándole la vuelta, bien. Es decir, poner raíz cúbica de x a la quinta partido de raíz cúbica de 8, bien, sacarlos. Es decir, raíz cúbica de x a la quinta partido de raíz cúbica de 8, que es 2, bien. O al contrario, es decir, de aquí pasarla aquí, bien. Luego, por ejemplo, también podemos ponerlos todos bajo una misma raíz. Es decir, si nosotros tenemos raíz cuadrada de 3 por raíz cúbica de 4 partido de raíz sexta de 24, nosotros si queremos expresarlos todos en la misma raíz, como no tienen el mismo índice, ya que esto es como si fuese raíz cuadrada y es como si fuese un 2, bien, aquí un 3 y aquí un 6. Para expresarlo en la misma raíz, tenemos que hacer el mínimo común múltiplo, bien, de 6, 2 y 3. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6? Pues es 6. Por lo tanto, sería, hacemos el mínimo común múltiplo, que es 6, 6 entre el índice este, es decir, 6 entre 2, 3. Bien, entonces nosotros pondríamos raíz cúbica de raíz sexta, que es el mínimo común múltiplo, entonces haríamos 6 entre 2, 3, 3 por 1, pues 3 elevado a 3. Bien, ahora por raíz sexta, que es el mínimo común múltiplo, entonces sería 6 entre 3, 2, pues sería 4 elevado a 2. Bien, y aquí raíz sexta entre 6, 1, luego sería 24 elevado a 1, pues nada, 24. Y una vez que tenemos todos con el mismo índice, ahora sí que podemos meterlos todos en la misma raíz. Será 3 al cubo por 4 al cuadrado partido de 24. Bien, ¿esto qué es? Pues esto 24, raíz sexta de 24, lo podemos poner como 2 al cubo por 3, y aquí 3 al cuadrado y por 2 a la cuarta. Aquí se me va un 2 al cubo con este 2 a la cuarta, 3 al cuadrado con este 3, y se me simplifica como raíz sexta de 2 por 3 al cuadrado. Esto es lo que me queda. Luego raíz sexta de 9 por 2, 18. Y ya estaría. Si quieren ver más ejercicios resueltos,